Preparándose, partieron, Montes Premium en la delantera, por el centro Mario Moto a corto distancia y pasó al primer lugar, segundo queda El Guasón, tercero por fuera Firemaster, cuarto Montes Premium, en la quinta ubicación Huachichón, sexto por fuera Fast Pattern, comienzan a girar la curva, séptimo Turquito Querido, van a entrar a tierra derecha, aumentó ventajas a cinco cuerpos Mario Moto, segundo El Guasón, tercero Firemaster, cuarto Montes Premium, quinto Huachichón, sexto Fast Pattern por fuera, séptimo Turquito Querido, 200 metros finales, El Guasón comienza a cortar distancia, está a cuerpo y medio el puntero, tercero Firemaster a tres cuerpos, sigue acortando distancia El Guasón, El Guasón alcanzando y El Guasón va pasando al primer lugar fácil, gana El Guasón, segundo Mario Moto, tercero Firemaster, cuarto Firemaster, quinto First Rider, en la sexta ubicación Yandani, último lugar es para Crans Montana, Montes Premium, Minito Bruno. ¡Suscríbete al canal! preparándose, preparándose, partieron, Montes Premium en la delantera, por el centro Mario Moto, a corto distancia y pasó al primer lugar, segundo queda El Guasón, tercero por fuera Firemaster, cuarto Montes Premium, en la quinta ubicación Huachichón, sexto por fuera, Fast Pattern, comienzan a girar la curva, séptimo Turquito Querido, van a entrar a la derecha, aumentó ventajas a cinco cuerpos Mario Moto, segundo El Guasón, tercero Firemaster, cuarto Montes Premium, quinto Huachichón, sexto Fast Pattern por fuera, séptimo Turquito Querido, 200 metros finales, El Guasón comienza a cortar distancia, está a cuerpo y medio el puntero, tercero Firemaster a tres cuerpos, sigue acortando distancia El Guasón, El Guasón alcanzando y El Guasón va pasando al primer lugar fácil, gana El Guasón, segundo Mario Moto, tercero Fire, tercero Zico Fast Pattern, cuarto Firemaster, quinto First Rider, en la sexta ubicación Yandani, último lugar es para Crans Montana, Montes Premium, Minito Bruno. ¡Suscríbete al canal!